Yo me alegraré Que tú me alientas para alabarte Que tú me alientas para adorarte Y no me dejas, siempre estás conmigo Ni en el momento en que te conocí Que tú me alientas para alabarte Que tú me alientas para adorarte Ni en el momento en que te conocí Yo pensaré al estar en tu casa Yo me alegraré con toda alabanza Y felicé con todos mis hermanos Que te dan la gloria y bendice tu nombre De algo bueno que me aconseja Esta es una palabra que me alienta Esta es una espada que tiene dos hilos No pasa de moda porque es boca de Dios Que tú me alientas para alabarte Que tú me alientas para adorarte Y no me dejas, siempre estás conmigo Ni en el momento en que te conocí Que tú me alientas para alabarte Que tú me alientas para adorarte Y no me dejas, siempre estás conmigo Ni en el momento en que te conocí Música Que tú me alientas para alabarte, que tú me alientas para adorarte Y no me dejas, siempre estás conmigo, en un momento hay que caerte como sí Que tú me alientas para alabarte, que tú me alientas para adorarte Y no me dejas, siempre estás conmigo, en un momento hay que caerte como sí Que tú me alientas para alabarte Que tú me alientas para adorarte Y no me dejas, siempre estás conmigo Y no hay momento en que ya te conocí Que tú me alientas para alabarte Que tú me alientas para adorarte Y no me dejas, siempre estás conmigo Y no hay momento en que ya te conocí